Una enorme alegría estar hoy haciendo esta recorrida por estas modernísimas autogombas que anunció ayer nuestra Presidenta. Me contaban los compañeros combatientes del fuego, que es la primera vez en la historia en nuestra Argentina que el plan nacional de que los combatientes del fuego tienen herramientas de este nivel tecnológico, de este nivel de uso, de este nivel de fuerza, de este nivel de avance tecnológico para poder enfrentar el fuego en nuestro país y cuidar nuestros bosques y nuestra biodiversidad. Estamos hablando de más de 100 autobombas de última generación que tienen los principales avances tecnológicos y científicos para permitir a este heroico personal que tenemos, a los combatientes del fuego, tener los mejores instrumentos para poder combatir el fuego, cuidar la diversidad, cuidar nuestros bosques, cuidar la Argentina, que es lo que siempre nos pide nuestra Presidenta. En este caso hablamos, ustedes lo pueden ver, herramientas de última generación. Estamos hablando de autobombas con un enorme potencial que pueden meterse en lugares recógnitos, que tienen palas especiales, que tienen tubos especiales, que tienen cámaras especiales, son ignífugas, permitiendo el cuidado, obviamente, de nuestros combatientes. Es decir, darles los mejores instrumentos para poder afrontar con más fuerza posible, este que es cuidar nuestros bosques, nuestra diversidad y cuidar el futuro de los argentinos.